Señores, bienvenidos a un nuevo video apoyando el movimiento de Nueva York, señores, que se está dando a conocer no tanto dándose a conocer, está sobresaliendo de una manera increíble y como ustedes tal vez dirán, que está hablando de disparate escuchen ahora escuchen primeramente que todo manito, gracias por la oportunidad vamos a meter mano a representar lo que es 031 el código, oye como que dice yeah, bajo por el bajo mundo y se prende lo tuyo es más su camba, lo suelto en mi blog y nos enciende compramos una 40 pa' dar saco de caja como el PLD pa' diciembre tenemos los gantes WG de los diantes, que dan bala al instante ni Carlos sirve ni informante pues un juez te esperando a que cante respetamos código, es falso que todo el mundo tiene un presión módico to' por un propósito Jordan en la banca antes de los periódicos preparado pa' psicónico, sin miedo al que dirán ni a fulano de tal a to' el que me quiera ver más le bajen HD y con la mejor señal no quiero más ná, que no sea salud plena o la que hace la vieja, que a diario le dan quejas me aconseja pa' que no caiga atrás la reja el gogo resalta mis errores pero ningún cambio no le pare que estamos en vivo estamos en vivo y yo hay saqueta de verso dale, 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 sin miedo el gogo resalta mis errores pero ningún cambio el mentor no refleja, ni se me asemeja mi letra como Tyson desprenden oreja mi letra como Tyson desprenden oreja yo no quiero quejas hay saco de verso oye que lo que oye como que lo vamos a dar ahora yeah, yeah, yeah dale, 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 sin miedo, sin miedo con la negra nos movemos y no somos de los bailarines de Amara carabemos y no sabemos cuando el envidioso querada nos para eso es testigo del falso amigo que nunca pensé que doblara las balas y las 40 no son una gafa pero van pa' tu cara los domi, los domi las patillas disueltas en el Johnny andamos ruletas repletos de money el mundo va a ser mío flowtoni los domi, los domi las patillas disueltas en el Johnny andamos ruletas repletos de money el mundo va a ser mío flowtoni los diamantes vivos y no el de las dos dólares quieren guerra de mel a luz sola el otro y yo lo guardo como una popola si los problemas traen cola le hacemos una trenza con las dos pistolas yo no tengo baking soda soy purina hasta la muerte y ustedes doble es una moda hicimos lo que pudimos pero vamos a seguir metiendo manos hay sacos de verso yo sé que tú eres duro y te voy a dar este ahora pa' que tú lo desgranes dale yo bien escuelos claro que sí, claro que sí uno viene de allá de donde el gran oye como que dice yo yo crecí entre el polvo y la balanza soy la oveja negra, no la mansa la reencarnación del jefa porque vive en paz descansa depositamos cheque y dinero no confianza y lo exploto todo porque no soy asesor de finanzas está frío con los castilleros pero lo mío está primero música, papá dios me tiene un plan verdadero ni narco, ni tarjetero yo nací pa' esto y me rehúso a que dencero como el apelé Toretto respeto al que da respeto no na' más si ten aprieto bárbaro pero fue Iverson que entró al quinteto la calle me alimenta por la avena me la inyecto el plan perfecto pego pilación del gran como el concreto no tengo un millón de seguidores pero sí saco de nalga que le doy con preservativo de sabores no te vayas en sentimiento more que llango no da las flores pero si tú quieres prendemos las flores verde oliva no quieren verte alante ni arriba el sombrero se lo pone el que le sirva no me den cotorra que nada de eso me motiva y van a morirse por tantas demas conspirativas caminando por lo claro nunca por lo oscuro y en la cintura lo que a ella le dicen pate mulo la musa está siempre on fire flotando por nestuno estoy tosiendo por las asas por eso no me vacuno no hay que alumbrarte un chero pa' los tigres que son mío con tu reitro civil un chero pa' los tigres que están aquí en cabina con lo que es el chamaquito de Santiago que va a representar lo que es el movimiento tengo el movimiento de Santiago metido aquí en mi cabina que vamos a hacer con ellos ídolo donde tú eres ya sabemos que es de Santiago pero ¿de cuándo estás haciendo música? bueno yo tengo sacos de años haciendo música pero eso no se cuenta tú sabes que eso no se cuenta todavía vi que soltaste un tema con tu video háblame de eso sí eso se titula castillo estamos trabajando lo que se dedico empezamos como quien dice desde cero metíamos manos pero no con con el manejo que se requería y ahora comenzamos desde cero a meter manos como se debe eso de los fritales improvisadas y rapidas ¿cómo tú lo haces? tú primero escribes te ayuda o tú tienes tus ideas o tú te sientes y te llegas de repente ¿cómo la vuelta? no a mí me gusta siempre fluir yo solo yo no improviso eso es escrito yo lo escribo y lo ejecuto pero son cosas reflejadas en que un pana te cuenta o son cosas no no eso es lo que vivimos empírico lo que vivimos allá en lo que es el cerro de Papatín los tigres tan claros que son de allá del cerro de Papatín Risa en Pioreja de allá de Santiago nosotros cantamos lo que vivimos ¿qué tipo de verso tú tienes que la gente pueda ahora mismo escuchar que lo soltemos? verso yo tengo un tro de verso suéltame otro allá yeah 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 una vaina más sangrienta dale oye que loco que cocótalo solo digan cuándo y dónde pa' que me aboben y hagan su nombre pa' ver si es verdad que un hombre se puede con mi otro hombre sigo joseando con hambre me ha matado tanto con la boca que un día de esto se le ve ensuciada de sangre son hembra y maricones de valor no disponen que harán cuando nos montemos en la van y se detonen yeah guerra avisada no mata soldados y bajo el cristal va a ser de un pronto tan avisado coca y busca un fili en el colmado que vamos a enrolarlo en nombre de que lo intentan y no lograron mil o malos despertaron yo no borro estoy pa' ti con el de 22 guante y los gorros los tigres saben los tigres le llegan a todo eso yo estoy cogiendo miedo no no que pasa uno de los que ha visto muchas cosas y trata de reflejarlo en la letra tú sabes en la letra sacarle lo mejor a eso que vivimos que tan difícil es cuando tú estás esforzando como tú estás haciéndolo ahora buscando que te apoyen esto y tú ves que te rechazan y no te apoyan a veces dicen este loco no que te digo ya en base a a los panas que yo tengo que si lo están logrando eso me inspira a seguir dándole tú sabes yo no me desencanto por eso porque a ellos le hacían lo mismo y hoy gracias a Dios están están metiendo manos como que como Frank L. Real que es hermanito mío de aquí que está metiendo manos y está representando ¿y qué te buscas con esto de la música? mujeres tener poder dinero la fama el sonido la vaina que te pidan fotos o tú quieres dejar un legado musicalmente hablando ¿qué te digo? yo quiero dejar un legado bro que cuando yo no esté aquí en la tierra haya sacos de versos del loco sanando por ahí y me recuerden así por lo que yo di musicalmente es bueno eso porque eso deja mucho de que habla de ti porque tú sabes que hay muchos tan yo quiero pegar a mí ya y sonar y ya después no se llena lo que van a hacer ¿tú estás preparado para la fama si te llega? ¿qué te digo? hay que vivirlo para saber tú sabes tengo que vivirlo primero para contártelo pero ¿qué te digo? a mí me llena más esto a mí no me llena de que tanto de que yo no pienso tanto en la fama yo soy feliz haciendo esto ¿te gusta lo que tú haces? sí yo soy feliz haciendo esto ¿y tu familia ¿qué opinas? ¿qué te digo? ellos tú sabes cómo son las familias al principio no creen pero vamos vamos a seguir dándole para ver si lo convencemos al final ¿no tienes un verso por ahí de la gente que no creen en tu talento? yo tengo un desahogo que lo escribí hace pila ¿tú lo haces en la pista de Capel Do sí se puede hacer oye que lo que oye que lo que es un desahogo rapio desde los dos y tengo 21 sin ni uno y no oportuno no Dios no se queda con lo de ninguno tiempo al tiempo otra vez gritándole a los cuatro vientos la pobreza me adoptó y me dio esta voz como armamento y tengo que defenderme soldado de calle que no teme son mis propios hermanos que quieren venderme Gateme presta atención Da Vinci dando códigos me odian y me copian como que no suena lógico sobreviviendo en el zoológico el guerrota falla no soy televisor pa' estar haciendo pantalla yo rapeo de verdad y quemo la malla el que tigre se desenvuelve si tienen que ensayar solo mi vieja sabe de todos mis problemas internos la noche de presiones desvelado con el cuaderno esperando mi momento que parece eterno estoy claro de lo que soy un poeta moderno estoy claro de lo que soy y por ahí se va ¿cuáles son tus redes si la gente quiere buscarte? arroba yanelidolo estamos activos estamos metiendo sacos de manos tu último tema de mi video ¿cómo lo pueden buscar? yanelidolo gatillo en youtube eso le aparece de una ¿en qué va basado ese video? ¿qué uno puede escuchar y ver en ese video? no manito eso es como te dije lo que vimos en el barrio toda esa historia que pasaron también pero que uno llegó a saber de ella de esos tigres que metían manos en el barrio de verdad y uno refleja todo eso futuras colaboraciones futuras colaboraciones viene un disco con mi hermanito Frankel y el Real viene y estamos abiertos para los tigres que le tripen la vuelta del chamaquito señores vayan a las redes vayan a las redes muy importante como siempre lo vivo diciendo tienen que apoyar ahora que es que se necesita porque ahorita él se pega suena se va a conocer está todo el mundo atrás de él no porque yo estaba apoyando pero él nunca vio el apoyo demuéstrenle su apoyo con el real cariño que se merece y el respeto y vamos a despedir esta entrevista así como tú quieras como tú quieras el micrófono es tuyo dale oye que lo que ya ya diablo como la gente secreto lo que ellos montan generalizo pa' ver quién sea lo que se ve en contra dejé de ser sumiso ahora soy un model foca queremos dos medusas aunque nos convierten en roca tuve que sudar los granos desde muy temprano y no soy sano yo ando duro sin resplano no tuve la dicha de un canabal vegano pero pilas de guayos con careta han sido mi hermano y estoy conforme el amariconero un pajo enorme la condona y la pistola son parte del uniforme estoy en rompe la consola la paciencia no me colmen o con san pedro mando apartate una poime normal empezamos a facturar sin dar la nalga la paque es mi normal como los drelos palo y valga viven confiándome el flow haciéndolo mi abarda pa' los viejos quiero casa con tu marquesina salda coño vamos a despedir con un aplauso aplauso al muchacho que la tiene la tiene la bendición de Dios gracias por la oportunidad bro y que esto siga siendo una puerta más pa' que tú sigas forzando gracias mi hermanito se te agradece de corazón estamos activos la bendición de Dios señores vayan a las redes de él y ustedes saben díganme aquí en los comentarios si la tiene sí o no si usted dice que no la tiene yo te aburro la entrevista ustedes son los que saben te gustó que a ti te gustan esos tipos de videos por eso te voy a recomendar este video que está aquí que está más duro este pero este está mejor que este así que dale a este un click ahí dale y recuerda suscribirte para un próximo video suscríbete no te cuesta ni un peso eso es totalmente gratis y activa la campana de notificaciones que la bendición siempre a base de Dios